El cielo de octubre llega a sorprender, y es que increíbles fenómenos astronómicos lo iluminarán. Una superluna invisible, una luna azul, dos espectáculos lunares, oposiciones planetarias y una lluvia de estrellas serán parte de los eventos astronómicos de octubre 2020. Empecemos con la oposición de Marte el 13 de octubre. El planeta Marte estará en su oposición ante el Sol, por lo que el planeta rojo brillará este 13 de octubre en todo su esplendor en el cielo nocturno. Será visible desde cualquier parte del mundo sin necesidad de elementos especiales. Luego sigue la superluna invisible. La luna nueva será la segunda más cercana, y este 16 de octubre el satélite de la Tierra literalmente desaparecerá y perderá su brillo. Según expertos en astronomía, el cielo podrá vislumbrarse sin otros fulgores, ya que la luna cambiará su fase durante esta noche. Continuamos con la luna azul. Este evento lunar se refiere a la sucesión de dos lunas llenas en el mismo mes, algo que sucede cada tres años. La primera será el primero de octubre y el día 31, la segunda. Sin embargo, la luna se podrá visualizar en todo su esplendor, aunque en realidad el color no es en sentido literal, pero sí será un evento lunar fenomenal para poder disfrutarlo. Y terminamos con la lluvia de estrellas orionidas. Las orionidas será la lluvia de estrellas que iluminará los cielos los días 20 y 21 de octubre, y trae meteoros de los granos de polvo detrás del Cometa Jalé y se extenderá desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre.